Con coloridos vestuarios y danzas típicas, los hispanos deslumbraron a la capital del país. Veamos esta y otras noticias en nuestro resumen de hoy. Coloridas carrozas, trajes típicos, bandas musicales, danzas folclóricas y derroche de color, se lucieron en las calles este domingo para celebrar el desfile de las naciones, evento principal del mes de la herencia hispana, que se lleva a cabo cada año desde la década de los 70. Este año el país elegido para encabezar el desfile fue Guatemala. El desfile fue iniciado por la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, y el embajador de Guatemala, Alfonso Quiñones. Con el derroche de color, miles de latinoamericanos de países como Perú, Colombia, Brasil, Venezuela y México celebraron y mostraron con orgullo su legado cultural hispano en el centro de Washington. El mes de celebraciones se realiza para rendir tributo y reconocer las contribuciones de los hispanos a la cultura de los Estados Unidos. El mes de la herencia hispana se celebra del 15 de septiembre al 15 de octubre y se escogió esta fecha debido a que seis países hispanos festejan el aniversario de su independencia. México, Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Costa Rica. Y Chile, el 18 de este mismo mes. Traerá fuertes lluvias, fuertes vientos, inundaciones repentinas y tormentas, junto con una actividad aislada de tornados a lo largo de la costa del Golfo de Florida. Los floridanos de toda la costa del Golfo podrían sentir los impactos de este huracán hasta 36 horas antes de que toque tierra debido a su tamaño. Este es un huracán muy, muy grande en este momento. El gobernador declaró estado de emergencia para toda Florida desde este sábado. Se espera que la tormenta se convierta en un huracán mayor en el este del Golfo de México a partir del martes. El Departamento de Transporte de Florida ha suspendido los peajes en la zona de la Bahía de Tampa. El gobernador dijo que podrían haber más. Y algunas escuelas cerrarán la próxima semana. La Guardia Nacional de Florida también está lista para ayudar. La Guardia Nacional de Florida activó 5.000 guardias de Florida, así como 2.000 guardias adicionales de Tennessee, Georgia y Carolina del Norte, que han sido activados para ayudar. También tenemos cinco equipos de búsqueda y rescate urbano activados. La Comisión de Pesca y Vida Silvestre de Florida está movilizada y lista para apoyar en los esfuerzos necesarios. El gobernador dijo que los floridanos podrían experimentar cortes de energía, incluso si el ojo de la tormenta no golpea a su región. Dijo que la gente puede mantenerse actualizada y aprender a cómo prepararse visitando floridadisaster.org.getaplan. El empresario ruso Yevgeny Prigochin finalmente admitió este lunes haber fundado la empresa militar Wagner confirmó que los mercenarios estuvieron en Latinoamérica. El empresario ruso, quien anteriormente había negado sus vínculos al grupo Wagner, escribió en la red social Book Contacte que creó el grupo en 2014. Calificó a los mercenarios como héroes que defendieron a diferentes pueblos, entre ellos los latinoamericanos. Entre varios casos documentados, el grupo Wagner habría usado el transporte de las Fuerzas Armadas Rusas para viajar a Venezuela en 2019 y proteger al dictador Nicolás Maduro, tras el nombramiento de Juan Guaidó como presidente interino, según un informe del Centro de Investigación de Ciencias Forenses y de Seguridad de España. En ese momento, Yevgeny Shabayev, líder de un grupo paramilitar de cosacos vinculado a contratistas rusos, dijo que podrían haber unos 400 mercenarios rusos en Venezuela, según Reuters. Prigoshin, también conocido como el chef de Putin debido a sus contratos de catering con el Kremlin, se encuentra sancionado por Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea. En marzo de 2022, el FBI lanzó una búsqueda de Prigoshin tras acusarlo de ser el principal financiador de la Agencia de Investigación de Internet, o IRA, un grupo de trolls que buscaba interferir con la política de Estados Unidos, incluyendo las elecciones presidenciales de 2016. La agencia ofreció una recompensa de hasta 250 mil dólares por información que condujera a su captura. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, Rusia ha utilizado entidades propiedad de Prigoshin para dispersar desinformación y llevar a cabo operaciones armadas encubiertas en el extranjero, incluidas en África, Libia, Siria y Ucrania. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!